Acompaña este episodio de Noche de Luz, el podcast, con unos ricos tostones preparados con aceite crisol, el sabor de los dominicanos. Yo decía que papá era malo, pero él no tenía otra forma de enseñar que no era eso. Y hoy ya que está muerto, este es mi ídolo. ¿Tuviste tiempo de decirle tu admiración y tu respeto? Claro. ¿Qué recuerdos tienes tú al sol de hoy y qué enseñanza te dejó Arcadia y Cabito? Wow. ¿Papá? Sin. Papá, sin duda alguna, fue el mejor padre. Porque lo que nosotros ahora no hacemos con los hijos de castigarlo con fuerza. Él lo hizo con fuerza y una fuerza bruta. Y yo decía que papá era malo, pero él no tenía otra forma de enseñar que no era eso. Y hoy ya que está muerto, él fue el mejor padre. ¿Lo perdonaste? ¿Lo perdonaste? Claro. Imagínate, ese es mi ídolo. ¿Tuviste tiempo de decirle tu admiración y tu respeto? Claro, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro. Claro. Pero, inclusive, para yo demostrarle a él que él no tenía culpa, yo le hice muchos regalos millonarios. Que quizás se oye feo esta palabra. Pero, me sentí tan conforme con hacerlo porque, los primeros miles que yo me gané al principio de los hijos del rey. Él vino de una vez a buscar para acá, para comprar un camión, para comprar un camión, para hacer traslado de maní de Loma de Cabrera para Santiago o para la capital. Pero, cuando llegó, se le guayó la idea. Porque yo había comprado un carrito chiquito y había gastado el dinero ahí. Me dijo, wow, cómo te hiciste eso. Él tenía otra visión de futuro. Él tenía otra visión y yo me sentí mal no haberse lo dado porque yo no lo tenía. Ya lo había gastado en el carrito. Pero, ¿en el momento te sentiste mal o quizás la vorágine, el crecimiento de la carrera, ir con velocidad, te llegó la fama muy rápido? Sí, exactamente. Al él venir a buscar eso, él no me llamó. O sea, él se apareció para agarrar mi infragante. Pero, yo, infragantemente, o sea, rápidamente, yo vi que todos los músicos al lado mío estaban comprando el carro. Y yo digo, ah, espérate, yo voy a comprar el mío también. Pero estatus. Exactamente. Y lo saqué con mil pesos. Pagaba 99 pesos mensuales. Pasaron los años y quisiste quizás recompensar ese momento y ese dolor que te provocó esa situación. Sí, sí. Y quería que él se sintiera bien. Y un día le dije, papá, necesito un millón de pesos. Y me dice, hasta tres que tú quieras. Cuando tú lo necesites, llámame. Y le dije, no, papá, tranquilo. Pero, te quise hacer esa pregunta para yo sentirme feliz y contento de que tú estás bien. Y esa fue una de las compensaciones más grandes que el Señor me regaló. Fuera de esa compensación que por tu triunfo y tu carrera pudiste darle estabilidad familiar, económica, más bien. Fuera de eso, tuviste el chance de que te diera un abrazo. Y lo digo a raíz de que quizás por el mismo concepto machista, el mismo tema de que fue un papá rudo. Fuerte. Fuerte porque fue su forma, como lo criaron a él y uno no nace con un librito. ¿Tuviste el chance de darle un abrazo puro? Claro. De besarlo. Sí, yo tuve lo... Claro, claro que sí. Yo me lo gocé. Después de que yo cogí conciencia, yo me lo gocé. Porque un día él se puso rebelde con mi comportamiento. Me di cuenta que él había abandonado mi oficina porque él ya trabajaba aquí conmigo. Y se me fue para Loma de Cabrera. Con el pretexto de que él tenía que ir a arreglar las cercas de donde estaban las vacas, los becerros y las cosas. Yo sé que él era un escarmiento que me estaba dando. Y yo recuerdo que lo fui a buscar. Y anduve la finca entera buscándolo. Yo lo encontré cerca de Haití. En el masacre que divide a los dos países. Y me lo traje para acá. Papá, necesito que tú estés aquí conmigo porque yo sin ti no soy nada. Y me complació. Vinimos juntos para atrás y fue una felicidad total. Hoy lanzamos una piedrecita. Y no fue por una petición, sino por un agradecimiento. Te agradecías específicamente los años que tienes limpio de las drogas. Y mucha gente pudiera sentir vergüenza cuando dice, ah, caramba, tengo tantos años. ¿Tú lo ves como que papá Dios tuvo un propósito de que tú fueras un testimonio viviente? No, definitivamente. No hay otra razón, Luz, que no haya sido un propósito de usarme a mí para que yo diera este ejemplo, aún hayan pasado desde el 95 hasta el 2024. Y mucha gente a veces me dice que no siga hablando de eso. Y yo no le hago caso a eso porque yo pienso que Dios me dejó entrar a esa vida para que yo al salir pudiera decir que todo se puede lograr en la vida. Pero hay que tener primero a Dios en su mente y saber que el Espíritu Santo te conduce por el sendero mejor. Y eso fue lo que Él hizo conmigo para yo poder decir hoy, soy libre de droga casi 30 años. ¿Tuviste en ese momento malas influencias o eras influenciado? No, 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 ya yo venía antes de cantar, antes de ser artista, o sea, de ser conocido, yo venía con la idea de que yo llegue y le voy a meter mano a la droga. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tú tenías ese instinto? Porque oía, ah, es esa droga, es esa artista, es esa droga, es esa artista, es esa, todos se drogan. Y yo crecí con esa idea. Y esa fue la preparación que Dios me dio para irme preparando para ser el ejemplo que siento ser hoy en día. Y no estabas consciente de los daños que hacía. ¿Cómo es? No estabas consciente del daño que hacían las drogas. Sí, pero yo no sentí nunca daño de la droga. Y es, quizás, déjame darle un poquito para atrás. No es que no lo sentí el daño de la droga, claro que lo sentí. Porque gasté mucho dinero innecesario por algo que es un minuto, 10 segundos, quizás un día entero, pero totalmente devolviendo la vida para atrás. El que usa esos medios es retrocediendo su vida para atrás. Porque tú te estanca. Y aparte de estancarte, no produces, no hay proyectos en tu vida. Y el que no tiene proyectos en su vida limpio, no tendrá un camino que Dios le abrirá para que tenga buenos frutos. ¿Tocaste fondo muchas veces? ¿Ah? ¿Tocaste fondo muchas veces? No sé qué decir con toque fondo. ¿Bancarrota? Oh, sí. ¿Situaciones de enfermedad, salud, integridad física? No, no, no. Toqué fondo cuando me vi sin dinero. Yo tenía que llamar amigos que yo sabía que me iban a dar lo que yo necesitaba por mi enfermedad. Pero otros que eran socios míos del disco, por ejemplo, como Andy Grullón, que es de mi pueblo también, hicimos una compañía, Amigos Records, y producíamos dinero y yo decía, de lo que tú tienes, que tú tienes dinero mío que tú quieres guardármelo, dame algo para yo, no te tengo que decir para qué. Y era para volver a recaer. No, para seguir en mi mundo. Me dijo, no. Me decía siempre que no. Por eso yo quiero exaltar y reconocer el valor de Andy Grullón. Él es el esposo de la Duque. Yolanda. Yolanda, una gran hermana. Él tuvo mucho que ver en hacerme entender que yo andaba mal. Aparte de Antonio Espaillat, aparte de Henry Lai, de mi hermano que murió, Omar. Yolanda. Yolanda. Yolanda.